A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Si en la cama te duro lo que él no dura Yo Estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro mente A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Tipo, desde la talla A mí me gustan, me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Bambani, baby Pequillí, Pequillí Deja de ver en que está en esta mujer Girl's night It's going to be good Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, no, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú la hace mejor que yo Oh, no, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao' que yo voy al camino, amor Calmao' que yo quiero pa' mi amor Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Simple llama Simple llama Simple llama Simple llama Simple llama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Simple llama Simple llama Simple llama Yo, 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 yo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Moltras, tanto hagamos vidas llamadas Me manda foto futico mostrando todo todito Cuando llegué depara 2x' la cama Baby, hoy no vamos dos no Baby, hoy no vamos dos no Baby, hoy no vamos dos no No trajes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos dos no Baby, hoy no nos vamos dos no No Baby, hoy no vamos dos no No trajes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos dos no Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama, si tú me llamas. Nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si no hay teatro, no hay llama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama, oye, esto que te queda, seré tuya hasta la mañana. La pasamos romantic, sin piloto automático, botamos del manual, estamos viajando en cannabis, siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama. Así que dale pom 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 pom, ponle carne a mi sazón, son, 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 choca todo eso con mi bom 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 bom, perdemos el control pa' ganar a los dos. Así que dale pom 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 pom, ponle fuego a mi sazón, son, 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 choca todo eso con mi bom 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 bom, espero tu call. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama. Si tú me sigues, me llamas, nos vamos pa' tu casa, fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama, sin pijama. Y cuando te vi Supe que no eras para mi Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle En mí apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé qué No sé qué del que tanto hablé No sé qué Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Yeah, yeah, yeah Solo quería conocerte Me gustaste No sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá Quizá Tal vez No sé para amarte No sé para amarte No sé para amarte Quiero volver a besarte Porque Cuando te besé Yeah, yeah, yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Y de nuevo y de nuevo Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo y de nuevo Y de nuevo, yeah Forever alone Pero te vi a vos Y el mundo cambió Ya no pienso en na' Ay Siento una emoción Y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo Deja el miedo Un ratito Pa' bailar Ay, Dios mío Qué talento Esos pasos Me matan Un ratito más Te lo pido por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Ay Eres la única que puede calmar mi corazón Yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Solo a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo No, no, no Y no me equivoqué No, no, no No, no, no No, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Uuuu Y no me equivoqué No, no, no No, no, no No, no De nuevo, yeah, 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 yeah Obi on the drums, on the drums, on the drums Ey, Paulo Alondra Dímelo, Becky Becky G Big leaders, los mayores De Cristo, man Yo, lejos, on the floor Yeah, yeah, yeah Obi, 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 on the drums, yeah, yeah What you gonna do Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Y en mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu viejito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenor es más pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba y ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Estás haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque Ram, 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 Ram Ya tú sabes, te quedaste afuera Te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, oh, 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 suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh, oh Ram, pam, pam, mam, yeah, yeah Ram, pam, pam, yeah, yeah Ram, pam, pam, yeah, yeah Yeah, rom-pam-pam I don't know, it's just something about ya Got me feelin' like I can't be without ya Anytime someone mention your name I be feelin' as if I'm around ya Ain't no words to describe you, baby All I know is that you take me high Can you tell that you drive me crazy Cause I can't get you out my mind Think of you when I'm goin' to bed When I wake up, think of you again You are my homie, lover, and friend Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror And singing in the shower Lefty, 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 lefty Singin' in the shower Lefty, 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 lefty Singin' in the shower All alone, all I need is your lovin' Baby, you make me hot like an oven Since you came, you know what I discovered Baby, I don't need me another No, no, all I know Only you got me feelin' so And you know that I got to have ya And I don't plan to let you go Think of you when I'm goin' to bed When I wake up, think of you again You are my homie, lover, and friend Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror And singing in the shower Lefty, lefty, lefty Let us down Singing in the shower Lefty, lefty Lefty, lefty Lefty, lefty Yeah Singing in the shower There ain't no guarantee But I'll take a chance on it Baby, let's take our time Singing in the shower And when the times get rough There ain't no givin' up Cause it just feels so right Singing in the shower Don't care what others say If I got you, I'm straight You bring my heart to life, yeah You light me up inside Like the fuck of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why Dancing in the mirror Singing in the shower Lucky love, you're the light sky Singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da You got me singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da Singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da Gracias por ver el video. Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor, no verte es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor, ahora ya acabó. Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí, junto a mí. Y al carajo todos esos besos que me regalaste porque ven la situación en la que dejaste a mí. Mi corazón por ti, ya acabó todo el sonido que te di. De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo. Y al carajo todos esos besos que me regalaste. Ya acabó todo eso lindo que te di. Y acabó todo eso lindo que te di. No te necesito. ¡Suscríbete al canal! ¡El animal! ¡Fulanito! ¡Qué manera! Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir, él es el fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten bien Dime lo que yo aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otras desean Así es, baby Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten bien Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera A ti yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo to' lo que él tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Llegó fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Muevo el bumbum como un sismo Par de tragos y entro en erotismo No digo na' pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así me agarra la cintura Le sube la calentura Le sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda En su cama Estoy pa' perder la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Lleva un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decían Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Tamo pa' maldades Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Tamo pa' maldades Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Un poquitito, un poquitito te podes emborrachar dos copas de vino Tamo hablando de voltaje Hoy tamo sudando todo el maquillaje Me tenés volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas Mira lo que traje Esto ahora parece nuestra pasarela Pues aún ha pasado Están bien vela Si se va la luz bebé prende la vela Porque hoy no le bajamos Tamo armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacerla mala poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Amiga Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo bailes tú es caserío Me traje a ti ni vos más me es tremendo lío Deja que le sube el bajo es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes Diamantes brillando en la cabeza a los pies Y el pétalo mío se ganó la loto Porque hoy no le bajamos Tamo armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que digo la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacerla mala poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Se motiva la nena de Paris Con un fro safari El bebé si contesta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip drip Todo de guchichi Te tengo embobado como Lela Guayna Vichy Vestidito corto sin nada de bajo Eh, pa' esto este trabajo Tenemos el honey Expensive caro Yo estoy con la mía Y el reto pa' el carajo Tu si tu si tu si quieres Yo tengo bebé quiere pa' que va a pedir permiso Yo sí también, pero no se puede conmigo Bendecido, esto no sale en la pared Tu si tu si tu si quieres Tu si tu si tu si quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacerla mala poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Tiene, tiene, tiene Anita 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 Becky, Becky, Becky G Mmm What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Y en mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 Ram pam 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 No me busques que aquí no queda na' Na' de na' Me hace ram pam 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 Ram pam 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 Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' un carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu viejito ni lo viste se jodió Ram pam pam Cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Te haciendo todo, estás aquí Andas haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram pam 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 Ram pam 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 No me busques que aquí no queda na' Na' de na' Me hace ram pam 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 Ram pam 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 Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ súbelo oh oh oh, súbelo oh 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 Que esa música me encanta DJ súbelo oh oh oh, súbelo oh 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 ¿Por qué? Ram pam 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 Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se rebeló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram pam 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 Ram pam 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 No me busques que aquí no queda na' Nada de nada me hace ram pam 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 Ram pam 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 Tengo otro que me lleva a la disco a playar DJ súbelo oh oh oh, súbelo oh 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 Que esa música me encanta DJ súbelo oh oh oh, súbelo oh 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 No me llevo por qué ¡Gracias!